Los Davidis ¡Un viaje inesperado! ¡Sepin! ¡Eh! ¡Cuidado con las curvas! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hace un día estupendo! El man está de lo más contento ¡Tú verás! Y además, este coche va fenomenal ¡Fenomenal! ¡Mira, mira, mira! ¡Lo ha caído! ¡Parece que han pescado! ¡Parece que han pescado! ¡Ya desvolamos! ¿Tú crees? ¿Y sabes conducir? ¡Sí! ¡Es de carrera! ¡Sí! ¡Fenomen, controla! ¡Controla, Fenomen, controla! ¡Lo controlo ya! ¡Vale! ¡Ahora sí me lleva a un hombre! ¡Sí! ¡Mira la puma! ¡Cuidado, Fenomen! ¡La roca! ¡Ay! ¡Ya te hiciste! ¡Para, para! ¡Lo conseguimos! ¡Para, para! ¡Volvamos a volar! ¡Sí! ¡Apárrate! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Venta! ¡Un avión! ¡Dos rocados! ¡Sube, Fermín! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Sabes, Fermín? ¡Esto no es un avión! ¡Esto es un aeroplano! ¡No! ¡No! ¡Miquel! ¡No te preocupes! ¡Añadlo! ¡Venga, basta! ¡Perfecto! ¡Se ha acabado la gasolina! ¡Oh! ¡Miquel! ¡Es igual! ¡Se ha terminado! ¡Seguimos volando! ¡Eso parece! ¡Un tren! ¡Vamos para adelante! ¡A adelante! ¡Muere, Fermín! ¡Ya, pobre ya! ¡Mira a la mía máquina! ¡Un túnel! ¡Ah! ¡Muere, Fermín! ¡No te entretengas, Fermín! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un cabión! ¡Uf! ¡Wow! ¡Una moto! ¡Con SIDECAR! ¡Vamos, Piquel! ¡Vámonos! ¡Miquel! ¡Arranca ya! ¡Fermín! 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 ¡Miquel! ¡Vamos, Piquel! ¡Voy volando! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya llegó! ¡Bien, bueno! ¡Bueno! ¡Salta, Miguel! ¡Voy! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Muera! ¡Grupla-quek! ¡Vama! ¡Upa ya! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh!